¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Básicamente del entorno de todos los sectores sociales, a mí me pareció muy interesante, se habla de iglesia, policía, los vecinos, la mamá del niño, es fuerte, y de un exterior amenazante que va invadiendo el interior. ¿Cómo fue llevar adelante la apuesta? Quiero mencionar que la dramaturgia es brasilera de Michelle Ferreira, que va a estar este domingo también, post función, dando una charla de debate. ¿Cómo fue esta coproducción brasilera para hablar de un tema que nos interpela a todos y todas? Sí. Empezando, a ver, con Estrella nos conocemos hace mucho tiempo, los dos estudiamos en una escuela que nos marcó, que fue como donde comenzó nuestro pacto de querer contar de una manera verdadera. Creamos el colectivo Pravda Pravda y vimos muchas obras y de repente esta obra cayó en nuestro regazo, de alguna manera Estrella nos la presentó. Y creo que era el momento para hablar de esto, un momento especialmente cuando creemos que tenemos muchos derechos ya conquistados y de repente empezás a decir, epa, quizás no estaban tan conquistados como pensábamos, o quizás ahora que hay en la región hay una derecha que sigue creciendo, está más de alguna manera validado que se pueda expresar de esta manera. Entonces era un momento para decir esto y mostrar esto y tratar de generar un poco de empatía. Quiero preguntarle a las chicas, porque esto es parte de lo que es la cocina y lo que nos pasa a nosotros que estamos en el TMD+. ¿Qué le pasa al público? ¿Qué ocurre cuando termina la función y a lo mejor hay gente que se acerca a hablarles? ¿Cuál es la recepción que tienen? ¿Y qué cosas curiosas les han pasado respecto de esto? La gente creo que queda muy atravesada por lo que acaba de ver. Las caras son un poco como de me gustó, pero... Pero qué fuerte, ¿no? Sí, creo que se identifican mucho con los personajes, con las protagonistas y quedan como haciéndose muchas preguntas también y sobre todo muy conmocionados emocionalmente. Creo que lo viven hasta en carne propia un poco, ¿no? Sí, mucha gente que nos agradece por estar hablando, dando lugar a esta temática tan importante. Claro. Creo que lo que más me sorprendió como reacción es que algunas personas esperaban más violencia. Ah, mira. Y eso para mí es un termómetro de cómo está nuestra sociedad, que la sociedad está tan violenta, la violencia está tan arriba, que algunas violencias parecen poco y no toda violencia es violencia. A mí, sinceramente, me resulta escalofriante, sobre todo en los momentos en que cierta realidad, ¿no? Digo, en la obra hay como una especie de ventana, puesta es sonográficamente muy bien, en donde se proyectan marchas, intiendo reales, de apoyo. Sí, se proyectan las dos marchas. Claro, porque ahí, bueno, se ve como recortes, pero se muestran unas proyecciones como apoyando a el actual presidente de Brasil. Quiero contar que esta obra se estrenó en Brasil y una de las preguntas era si es que se vinieron acá porque allá, digo, si a mí me resultó fuerte siendo Argentina y viendo la realidad desde este lugar, desde esta frontera, no me quiero imaginar cómo era la puesta en Brasil y cómo sienten ustedes esa diferencia, digamos, o si realmente sucedió así, que se vinieron huyendo de esa violencia. Para mí es menos huyendo y más como una alerta con eso que decía Pato, ojo con los derechos que pensamos tenerlos conquistados, hay que luchar para mantenerlos. Como esta obra fue escrita en 2011, se estrenó por primera vez en 2013, no era este el actual presidente, pero el hecho de que lo hayan elegido cuenta algo. Algo que me gusta especialmente de esta obra es que habla de vecinos, no está hablando del poder ejecutivo, pero mira donde el odio entre pares, hasta dónde puede llegar. Puede llegar a la presidencia de Brasil, de Estados Unidos, el odio está llegando al poder ejecutivo porque está permitido por los civiles y a la vez el odio permitido por el ejecutivo aumenta el grado de violencia entre los civiles. A propósito de lo que decías vos y lo que marcaba al principio, Patricio, y quiero preguntártelo, ayer hablábamos con una especialista en comunicación sobre lo que ella denominó el techo de nirvana, que es como esta ilusión de que los derechos han sido adquiridos y efectivamente no están así. Y lo hablaba con sociedades como la sociedad sueca, donde las mujeres supuestamente están en paría y ellas decían, mira que no están así. ¿Cómo te imaginas hacia el futuro esta posibilidad de visibilizar una problemática, estas características, mostrarla a la sociedad? ¿Y qué crees que puede pasar con eso, si hay una devolución para cambiar algo desde ahí? Yo creo afortunadamente que las generaciones más jóvenes de alguna manera son más inclusivas y están de alguna manera cooptando unas realidades que quizás generaciones ya de mi edad o más grandes no lo están haciendo. Entonces lo veo con esperanza, es lo que me queda, tengo que seguir trabajando para que se visibilice de alguna manera, pero por suerte con esperanza. Qué bueno. Sol, recordamos dónde están y cuántas funciones quedan además. Quedan hasta el 15 de diciembre, hay tiempo, están los domingos 20-30 en Teatro del Grito, que es en Juan B. Justo y Costa Rica. Es en Costa Rica, entre Juan B. Justo y... Hermoso el teatro. Y el domingo 1 de diciembre va a estar la autora en la función y va a haber una charla post-función en la que vamos a reflexionar y a hacerle preguntas. Este domingo en la charla de debate. Muy interesante. Porque además hay monólogos en portugués y otros, ya como espectadora te pones a escuchar, a entender en los zapatos del otro, así que interesante. Gracias a los tres por haber venido, un placer tenerlos aquí en nuestro programa. Gracias por tenernos. Hasta la semana que viene. Sí. O está dentro de un rato, en realidad. Nos vamos. Hasta mañana a las 4 de la tarde en Televisión Pública Argentina. Volvemos con vos propias. Chau. 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 ¡Gracias!